qué onda mi gente qué onda mi gente pues aquí a pesar de tanto tiempo que ha pasado sin grabar pues aquí andamos y una luchita otra vez desde que del 30 de noviembre del año pasado no había grabado por una u otra cosa ya me andaba muriendo me andaba cafeceando no sé si era cobi no sé si era dengue no supimos pero pero pues ya volvimos entonces también diciembre muchas llamas me ocupado por tanto mi compa tanto conmigo pues igual que ahorita en enero pues la cuesta de enero no bien jodido pero aquí andamos queriendo echar ganas otra vez a los vídeos la rifa ni lo hicimos lleva bueno hicimos por qué porque nos pasó el tiempo como no trabajando está trabajando machín y compacuanra se enfermó del dengue ya no habíamos hablado de hacer vídeo pero hay gente que dice qué onda ya no van a hacer más vídeos o algo y que a rato que se vive copacuanra y porque estamos para reactivarnos otra vez este día no vamos el vídeo de comida vamos a hablar acerca del canal otra vez y de tomar otra vez lo que habíamos dicho habíamos dicho de hacer una rifa y yo voy un giveaway todavía no sabemos qué pedo con el bueno pero para o para activarlo como por mucho luego no y hacer otra vez más vídeos de comida y también activando la rifa la rifa que yo digo con un platillo y las y las playeras de compacuanra con nosotros aquí ya no echamos ahorita no echamos un un rico un rico de este visito y aquí evidencias y se abrirla la almeja y nombre puede lenta pues me falta experiencia la abrir y por un chingo de sangre y por me manche y esa madre mancha no me quita a ver que me dice mi esposa de la playera la nuevecita le dicen un chingo que son con ella pues aquí mi compa te atacan en un corrido los días y lo que sabe ver de dentro logra respirado y por eso salió el vídeo no ha respirado y que anda a leer mi compa hay que aprovechar algo pasión no tú eres que nada malo y yo anda margaron pues pero pero mi compa anda de bueno pues no lo que pasa que tenemos cosas que hacer también y para todo esto de ser un vídeo para empezar yo aquí no te lo hago para que esté solo de repente que llevo cliente y cuando tengo que atender al cliente porque me llego al cliente y ya después con nosotros los vídeos pues por eso más que nada y también como mejor estaba enfermo pues también y todo eso así es y player para que vean que no nomás soy verbo de la chingada nomás nomás que pues la chingada ya me dicen corte el pelo pero no es por por lo mismo porque es como un compromiso que atraemos que atraigo yo con eso este ahorita hicimos otro una lluvia ideas de que sabe que le vamos a meter que sería bueno que le gusta a la gente ya damos cuenta que por ejemplo eso de las comidas y les gusta pero ocupamos otra cosa pues también porque no no siempre lo mismo que hoy ha hecho le con estos flecos lo mismo queremos hacer salir a la vuelta a ir a pescar al río y las glorias cosas así pues también nomás que no se nos han dado las cosas ocupamos apoyo parte de la gente que nos sigan que comparten el vídeo un paro un paro compartan este vídeo compártanlo por favor para que llegue más gente tengo un vídeo que subió en mi estado de whatsapp los ubique que las en el face lleva a 155 mil vistas que mejor por mucha gente otro youtube es poco pero para nosotros es como hasta se me quitó la calentura sabe que traía lo miré hay cabrón que con la chingada tanto que tanto dije sin conocerlo puede dejar cabrón me emocionaba yo muchas gracias a toda esa gente que nos comparte que la gente que le da la ley a los comentarios buenos y los malos también no le hacen se vale todo si no parece que nosotros no somos perfectos no no pues está que no en esto como nuevo yo también de marisquero de nuevo yo yo le he hecho ganas no más y pero muchas gracias y hoy yo saludo a todos los que comentaron tantan apuntados vamos a reactivarlo como digo como lo mismo de la de la rifa de mi platillo y las camisas de compaguanra los que ya comentaron el vídeo que dijimos eso ya están así y si gusta volver a comentar volver a dar la ley pero si toda la gente que que apoye el canal que comparta y de su comentario se va a apuntar o sea bueno de hecho no podemos apuntarlo porque ya está ahí ya está en el canal y como le dije gente nosotros nos emocionamos con el vídeo esa que llegó a ciento cincuenta y cinco mil vistas que con ello por otra gente mejor es poco pero cuando otro no nos sentíamos otro a como que este de hecho yo en el motito vieja y así la gente y yo para que me gritaban que porque el vídeo y no no es por eso y a mi cuando me veo dicen hey que rollo pues me manden un saludo y nada pues y ahí les va mira un saludo para los plomeros para los del purierotano para los mecánicos todos mis clientes que llegan aquí me preguntan mandame un saludo los de gasolinera del arco enfrente de la turro que también un saludo para mis compas hay un trabajo yo también enfrente de la central caminera un saludo para el gerente un saludo para mi primo el canario que es de allá de rojo gómez también y también no no ya ven pues son cosas que nosotros ni no teníamos en cuenta que nos toman tan tan de en serio la gente y nos preguntan por vídeos y ya también también un saludo para mi compa el jorge vizcarra y su hijo abran y su familia un saludo para juan porque con la chingada saludos gente así va a terminar el vídeo este vídeo es que un país o la venta yo llegué ahorita medio aguitado como la neta si así son muchas chingadas que ando pasando así pero mi compa le miró alegre y que puede que hay que activarlo pues al tiempo malo pues buena cara como dice él entonces pues hay que conseguir hay que hay que intentar conseguir juntarnos con ese tipo de gente como mi compa que siempre anda de buenas que anda con chispas y pues uno si muchas veces anda chico palado pues es lo que ocupa una buena vibra de otra persona y la neta pues mi compa una persona ni te crea ni te crea yo también a veces desmanejo con los campos con los campos cruzados pero lo que está aquí pues hay que apoyarnos uno a otro porque tanto como él tiene problemas yo también tengo problemas pues tengo deudas y todo eso pues y eso nos agacha las orejas y nos agotamos así es pero no mire gente tenemos nuevos vídeos no nomás de comida también tenemos todos los proyectos ahí que vamos a ir para acá que vamos a atacar y allá pues sí y allá los invito a que nos apoyan nosotros ahí vamos a hacer todo lo posible por caerles bien ustedes y atenderlos y vamos a hacer retos ya dijimos hacer ideas hacíamos hacer esto hacer aquello hacer cosas que la gente dame atención pues gente apoyen este vídeo por favor agarren lleguen y compartan no lo vean primero lleguen y compartan dale like comparte en tu grupo en un grupo personal yo lo estoy tomando en cuenta todo lo que estoy tomando en cuenta para el día de que hagamos el giveaway hay todos esos van a ir ahí vamos a contar y el que sea ganador va a venir a comer aquí conmigo un platillo bueno más refrescos y las playeras de mi compa Juanra las que vende él eso es todo gente pues ahí quedó el videíto este ahí lo tenemos un poquito pero es que tenemos ganas tenemos ganas de interactuar con ustedes pero pues no hacemos videos como van a estar ni más que uno por uno te imaginas ciento cincuenta y tantas que mirábamos ciento cincuenta y tantos mil gente oye te imaginas de aquel burrio a la gente y con una chingada por más uno con otro bien emocionado ahí estamos mi gente buena vibra que estén bien adiós